Hoy vamos a ver cómo es la venganza de la persona narcisista. Generalmente se caracteriza por varias tácticas y comportamientos. Vamos a ver hoy cómo enfrentar esta venganza de la persona narcisista. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, las personas narcisistas suelen ser muy sensibles a la crítica, a sentirse despreciados y reaccionan de manera exagerada y vengativa cuando se sienten amenazados o heridos. Así que vamos a ver esas formas en las que un narcisista puede buscar venganza. En primer lugar hablamos de manipulación. Pueden utilizar la manipulación para controlar y castigar a las personas que perciben como una amenaza y esto puede incluir mentir, distorsionar la realidad o los hechos y usar la información personal contra alguien. También podemos hablar de desprestigio. La persona narcisista puede intentar dañar la reputación de alguien hablando mal de él, lo que hablamos de la campaña de defamación, difundiendo rumores o exagerando sus fallos. También podemos ver esos famosos castigos. Yo siempre digo, bueno, pues los castigos emocionales. Ahí hablamos de retirar afecto o la atención como una forma de castigo, la ley del hielo, el tratamiento silencioso o despreciar directamente a la persona cuando hablamos de humor negativo, cuando hablamos de devaluación. También podemos ver agresión pasiva. A menudo los narcisistas utilizan comportamientos pasivo-agresivos para expresar su descontento o venganza, como hacer comentarios sarcásticos, llegar tarde a propósito y olvidar compromisos. Además, la venganza de la persona narcisista puede incluir también lo que es el abuso psicológico. En algunos casos van a recurrir a tácticas de abuso psicológico como la intimidación, el control, la luz de gas, que significa que alguien dude de su percepción de la realidad. Y, por supuesto, no podemos dejar de contemplar la venganza a través de terceros. Van a involucrar a otras personas en su venganza para manipularlas y de esta manera que actúen en su nombre. Así que todo esto es, pues fíjate, en esencia las formas que más comúnmente podemos ver a la hora de que la persona narcisista decida vengarse, lidiar con un narcisista, especialmente en situaciones de venganza, como conclusión personal de esta parte, pues evidentemente es duro, desafiante y emocionalmente agotador. A veces es necesario buscar apoyo profesional y, por supuesto, mantenerse seguro. La prioridad principal es tu seguridad personal. Si es posible que un narcisista mantenga sentimientos de venganza durante un periodo prolongado, es el siguiente, la siguiente duda que nos viene a surgir, ¿verdad? Muchas veces lo hemos visto en consulta. Muchas veces me han preguntado, Gemma, ¿pero esto es posible que la persona narcisista de alguna manera llegue un momento que se olvide o tengo que tener cuidado e ir prudente por la vida toda la vida, todo el resto de la vida? Bueno, pues es posible que lo mantenga en la vida debido a ciertas características y comportamientos asociados con la persona narcisista, como por ejemplo, esa sensibilidad a la crítica. Como son extremadamente sensibles a la crítica o a cualquier percepción de ser despreciados o desafiados, pues evidentemente esto puede llevar a que almacenen rencor por largos periodos de tiempo. Además, también hay que atender a la gran importancia del ego. Debido a su alto sentido del ego, las personas narcisistas van a sentirse profundamente heridos y ofendidos por cosas que otros podrían considerar menores o insignificantes. Así que, bueno, realmente es algo que, bueno, pues no vas a poder. Tal vez tú olvides antes y tal vez para ti no tenga tanto contenido, tanto significado. Por ejemplo, un descarte y, sin embargo, ellos van a tener verdaderas dificultades para olvidar. Además, tienen verdaderas dificultades para perdonar. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque realmente la persona narcisista tiene dificultades para perdonar y olvidar, ya que hacerlo, pues podría significar renunciar a un sentido de control y de superioridad sobre los demás. Y esto nunca van a estar conformes, nunca, nunca les gusta. Así que, simplemente por renunciar a ese sentido de control, puedes tener a esa persona detrás de ti bastante tiempo. Y, por supuesto, la necesidad de venganza. Para algunos narcisistas, la venganza puede ser una forma de reafirmar su sentido de poder y de control, especialmente si se sienten vulnerables o expuestos. También podemos hablar de un pensamiento en blanco y negro. Hemos dicho siempre que hay una dicotomía, es una persona bastante rígida y tienden a ver las situaciones en términos de blanco y negro y esto puede llevar a percepciones distorsionadas de que cualquier persona que no esté con ellos está en su contra, perpetuando los sentimientos de venganza. Si todo esto unimos a una falta de empatía importante, expresa, explícita, dado que ellos carecen de empatía, pues no pueden reconocer o preocuparse por el daño emocional que sus acusaciones y acciones vengativas causan a los demás. Así que, bueno, podemos ver desde campañas de difamación, etcétera, extendidas en el tiempo. Hemos visto en consulta, hemos visto un montón de, pues por ejemplo, una campaña de difamación se puede extender más de 10 años, más de 20 años. Así que es importante tener en cuenta que no todos los narcisistas también, es verdad, exhibirán estos comportamientos o los mantendrán indefinidamente y sin embargo es necesario entender que sí que puede pasar, que se pueden aferrar a estos sentimientos de venganza y que de alguna manera esto va a variar de una persona u otra, pero sin embargo es necesario contemplarlos. En contextos de hostilidad prolongada o venganza es complicado, pues lidiar con esto y es necesario de nuevo buscar ayuda profesional. Cuando sospechas que un narcisista se puede vengar de ti, es fundamental tener en cuenta varios aspectos para protegerte y manejar la situación de la manera más saludable posible y de seguridad para ti mismo. Vamos a ver algunos, algunos detalles a tener en cuenta cuando sospechas, cuando sospechas que estás en este contexto, que hay un narcisista que bueno, que se quiere vengar. Pues en primer lugar mantener la calma y la objetividad, no permitir que el miedo y la ansiedad te controlen, mantener una perspectiva racional, pues te va a ayudar a tomar decisiones más efectivas, más desde el conocimiento y menos desde la emoción, más informadas. También muy importante establecer límites claros. Los narcisistas a menudo prueban, prueban, lo prueban todo y traspasan límites. Así que es importante establecer los límites claros y firmes. Yo siempre digo con consecuencias claras también para proteger tu bienestar emocional y físico. Por supuesto evitar la confrontación directa. No hay necesidad, siempre lo digo, y los narcisistas pueden intensificar su comportamiento si se sienten atacados o desafiados. Así que en lugar de confrontarlos directamente es necesario optar por estrategias más útiles, más inteligentes y medidas para manejar la situación. Muy importante documentar todo si crees que la persona narcisista podría tomar medidas dañinas contra ti. Documenta todas las interacciones y eventos relevantes y esto puede ser útil si llega el momento de necesitar ayuda legal o profesional. Y por supuesto el apoyo social. Muy importante hablar con amigos, familiares, profesionales de la salud mental que pueden ofrecerte apoyo y orientación. No es recomendable manejar sólo una situación así. Por supuesto no podemos entrar a jugar en su juego, no involucrarnos. La persona narcisista a menudo busca provocar tu reacción emocional. Es importante mantener la compostura y no dejarse arrastrar a su dinámica de venganza. Y proteger tu información personal y privacidad. Asegúrate de que tu información personal esté segura y limita lo que el narcisista puede saber sobre tu vida personal y profesional. Y yo no puedo dejar de hablar sin considerar la opción del contacto cero o del mínimo contacto. En algunos casos, en la mayor parte de casos, es necesario un mínimo contacto o un contacto cero. Cortar todo contacto para protegerte, para tu bienestar emocional. También es importante preparar para el cambio de tácticas. Es decir, si el narcisista ve que esto no funciona, que sus intentos de venganza no funcionan, pues intentará cambiar. Así que es muy importante mantenerse alerta. Y por supuesto consultar con profesionales. Si sientes que la situación está fuera de control o se vuelve peligrosa, es necesario buscar asistencia de todo tipo. Ayuda profesional, asistencia legal, asistencial, lo que sea. Recuerda que cuidar de tu salud mental y emocional es lo más importante. Lidiar con una persona narcisista, especialmente en un contexto de venganza, es extremadamente estresante, desafiante y peligroso. Y es muy importante priorizar tu seguridad personal. En situaciones donde sospechas que una persona narcisista quiere vengarse de ti, es muy importante tener en cuenta ciertas cosas que hay que evitar. En primer lugar, pues eso lo que hemos dicho, enfrentarlo directamente. Suelen reaccionar de manera hostil y defensiva cuando se sienten confrontados y esto podría empeorar la situación. Tampoco podemos devolver la venganza. Intentar vengarte puede llevar a un ciclo interminable de represalias, lo cual no solo es dañino, sino que también puede ponerte en una posición vulnerable legal o éticamente. Tampoco podemos subestimar su capacidad de hacer daño. Es decir, nunca subestimes lo que una persona narcisista puede hacer cuando busca venganza y siempre toma en serio cualquier amenaza o comportamiento sospechoso por si acaso. No puedes comprometer tu seguridad personal, tu seguridad física o emocional. Si sientes que estás en peligro, necesitas buscar ayuda inmediatamente. No lo postergues. No puedes ignorar la situación. Ignorar el problema no hará que desaparezca. Es importantísimo abordar la situación de manera proactiva y considerada y ya. Es importante tener en cuenta que no puedes compartir demasiada información personal. Evita darle a la persona narcisista más información de la necesaria, ya que puede usarla en tu contra. Muy importante no engancharse a argumentos o juegos psicológicos. Los narcisistas a menudo buscan provocar y manipular a otros con los argumentos, con los juegos mentales. Así que mantente lo más neutral y desapegado posible. La piedra gris te va a ayudar muchísimo en este contexto. No puedes depender de ellos para validación o apoyo, así que es necesario ya hacer el clic y entender que necesitas buscar apoyo y validación fuera del círculo de la influencia del narcisista. Por supuesto no puedes desestimar el valor del asesoramiento profesional en situaciones graves y menos graves, da igual. La ayuda de profesionales de la salud mental o el asesoramiento legal o las dos es crucial. Y por supuesto no puedes olvidarte de cuidar de ti mismo en medio de lidiar con la persona narcisista. Es importantísimo no olvidarse de cuidar de tu propio bienestar emocional y físico y priorizar siempre tu salud y tu seguridad. Recuerda que cada situación es única y puede ser diferente, puede requerir un enfoque diferente. Así que si te sientes inseguro sobre cómo manejar la situación, considera buscar el consejo de un profesional de la salud mental y un asesor legal. Mantener tu seguridad y bienestar como prioridad es lo más importante. Un narcisista puede buscar vengarse de ti de varias maneras, a menudo utilizando tácticas que son manipuladoras y diseñadas para desestabilizarte emocional o psicológicamente. Básicamente, ¿cómo podemos ver esos intentos de venganza? Bueno, pues lo que hemos dicho, manipulación y mentiras. Pueden difundir falsedades, la famosa campaña de difamación, exagerar situaciones para dañar tu reputación o para hacerte quedar mal ante los demás. También como en forma de desprestigio y difamación, que es más de lo mismo, hablar mal de ti a otros intentando dañar tu reputación, relaciones sociales y profesionales. Por supuesto, no podemos dejar de lado la importancia del aislamiento social. Intentar aislar a una persona de su círculo social o profesional, pues va a socavar sus relaciones con amigos, familiares y colegas y puede aumentar su dependencia emocional y, por lo tanto, el control de la persona narcisista sobre ti. La luz de gas, hacerte dudar de tu memoria o percepción, sugiriendo que estás equivocado o incluso loco, lo que puede ser desorientador y dañino emocionalmente. La agresión pasiva, comportamientos como dar el tratamiento silencioso, la ley del hielo, hacer comentarios sarcásticos, realizar acciones que saben que te molestarán, pero de manera sutil. Utilizar a terceros, la triangulación, podrían manipular a otras personas para que actúen contra ti, se unan a su causa y a menudo tergiversan los hechos para ganar su apoyo. Y, por supuesto, el sabotaje profesional. Intentar socavar tu carrera o logros profesionales mediante rumores, críticas infundadas o interferencia directa en tu trabajo. Todo esto también puede ser fácilmente visible con abuso emocional, ataques personales, críticas constantes y otras formas de abuso emocional diseñadas para minar tu autoestima y bienestar. Y no podemos olvidarnos del control financiero o legal. En algunos casos pueden intentar ejercer control o causar daños a través de medios financieros o legales, como demandas frívolas o manipulación de activos compartidos. También en forma de amenaza pueden venir, en forma de venganza pueden venir amenazas y coerción. En situaciones extremas un narcisista puede recurrir amenazas directas o coerción para lograr sus objetivos. Así que es importante recordar que estas tácticas son reflejos del comportamiento tóxico de la persona narcisista y no de tus acciones. Si te enfrentas a un narcisista vengativo, considera buscar apoyo profesional para navegar por la situación de manera segura y efectiva. Además, si alguna vez te sientes físicamente en peligro, no dudes en contactar a las autoridades o buscar ayuda legal inmediatamente. Bien, si has llegado hasta aquí, mi conclusión personal es que todo esto es muy importante. El narcisista puede buscar destruirte, así que protégete en consecuencia. Todo lo que hemos visto hoy es muy importante. Mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes. Mi libro de narcisismo revelado ya está a punto de salir, está a punto de ver la luz, así que te voy a informar el primero, la primera en gemalbarcín.com en el correo. Así que suscríbete a la lista de correo y llévate de regalo los 30 errores a evitar antes, durante y después. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscríbete, dale me gusta y comparte para que esta información llegue al mayor número de personas posible. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. ¡Gracias!